Buenos días, mi nombre es Milagros Casado Sanz, soy doctora ingeniera de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y tras varias campañas de incendios forestales en Castilla y León, en División Técnica de Forestal, aterricé en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de Valladolid. Ya son 26 años los que llevo impartiendo clases de tecnología de la madera e industrias forestales en el grado de Ingeniero Forestal y en el Máster de Montes. La Universidad de Valladolid ha apostado por la presencialidad en esta situación de pandemia y mi principal reto día a día en clase es transmitir con ilusión a los alumnos todas las ventajas y beneficios del sector forestal, desde la distancia de seguridad, con sonrisas ocultas por mascarillas, sin apenas tocar, ni oler, ni sentir la madera, que por otra parte nos transmite calidez, belleza, serenidad y nos evoca a bosques fantásticos. Así que mi mejor deseo es que pronto podamos estar más juntos, abrazarnos y tocar madera. Cuidaros mucho.